Bueno, YouTube nos discrimina. Nos discrimina YouTube. A mí este canal me lo han censurado. O sea, me lo han censurado porque dicen que mis vídeos delito de odio. Esta es una de las cosas más habituales que nos suele pasar. La gente nos discrimina porque somos diferentes, porque en este mundo, si no eres neurotípico, hay que ser oveja blanca, como seas una oveja negra, como no seas igual a los demás, eres diferente y la gente te mira raro. Pero nadie sabía que yo era atea y cuando me miraron, o sea, cuando, gracias a la política del gobierno, de la pandemia, de llevar mascarilla, tuve que decir que yo era atea porque por ansiedad no podía llevar un trapo pegado en la boca. Otros sí, pero hay teas que no. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los teas no somos iguales. O sea, los teas somos diferentes como las personas normales o sois diferentes. O sea, dentro del espectro, cada persona es distinta. No podéis englobarnos a todos, por ser todos te a uno, todos vamos a ser iguales y en el mismo patrón. No, cada persona es un mundo. Y en el diagnóstico hay cosas que yo doy positivo como tea y otras no. Nos discriminan mucho porque la gente no te entiende y como la gente te vea diferente, lo primero que piensan es que eres tonto. Por eso yo no dije nunca que yo era atea. ¿Cuándo supe que yo era atea? Bueno, yo siempre he sido tea. De hecho, el primer episodio lo iba a titular ¿Eres tea? ¿Soy tea? ¿O tengo tea? Porque hay una versión que dice tengo tea. No, a ver. Tener tea para mí sería como tener una enfermedad. Y esto no es una enfermedad. Es una condición diferente de una persona. ¿En qué se basa? En se basa que nos cuesta socializar. Punto número uno. Yo no tengo amigos. Llevo veintitantos años sin amigos. Bueno, tuve uno y mantengo uno por WhatsApp. Vive en Madrid. Yo vivo en León. 300 kilómetros. No tengo contacto social. Normalmente muchos días paso solo en mi casa sin interrelacionarme con nadie. O sea, incluso puede que el mayor contacto social que tenga a lo largo del día, si salgo de casa, es una llamada por teléfono. Que me llama mi madre. Me pone muy nervioso que la gente me llame al teléfono. No uso el móvil nunca. No uso el WhatsApp. Y de hecho creé el canal YouTube, que me discriminó por agravando mi conducta. Yo creé este canal para socializar. Porque así, leyendo los comentarios, me sentía reconfortado. Y pues a veces salía de mi depresión. YouTube, nada solidaria con las personas autistas, me censuró mi canal. ¿Por qué? Porque le dijeron que yo, pues, delito de odio. ¿Por qué? Pues que la gente, como soy diferente, te tiene tirria. Porque no tolera que no seas igual. De hecho, estoy yo en contra de esto de integrarse. A ver. Albert Einstein. ¿Por qué tenía que ser igual que los demás? O Darwin, o Van Gogh, o... Si todo el mundo fuésemos iguales, si no hubiese nadie diferente, el mundo sería una mierda. Menudo no hubiese habido ni descubridores, ni inventores, ni avances en medicina, ni artistas. Mira, qué pintor. Van Gogh. He mencionado en algunos casos que eran personas TEA, sabido a posteriori, y en otros, pues, no. Pero la crítica es que tendemos a discriminar al que no es igual a nosotros. Y esto es un gran problema para la gente que es diferente porque nos miran mal. Nos miran mal, nos tratan mal y nadie nos ayuda. Y mira que pedimos pocas veces ayuda. Pero yo cuando he recurrido a YouTube por algún problema, nadie me ha hecho caso. Como no me han hecho caso ni el gobierno, ni las administraciones, ni el Estado, ni... Nadie. Todo el mundo dice que son muy bonistas y que, oye, muy solidarios. Pero a la hora de la verdad, aquí estoy. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días.